El gobierno dominicano ha decidido vender como un logro nuestro, del país, la ocupación militar de Kenia en Haití. Y esto es un grave error. Número uno, a todas luces, cualquier persona que le haya dado seguimiento al tema en al menos los últimos tres años se va a percatar de las debilidades que tenemos como nación de cara a la diplomacia frente a Haití. Es un tema en el cual hemos quedado a deber, aunque hay que decir que en el pasado no es que tampoco la lleváramos fácil. Pero cuando usted se adjudica el logro o como un logro diplomático, teniendo en cuenta que existe una población considerable de ese país, de esa nación aquí, de inmediato el cuento va a llegar de aquel lado. Y la versión que terminará por prevalecer en el lado de los vecinos es aquella de que República Dominicana es también la culpable de dicha ocupación. Ninguna nación en el mundo, de cara a sus ciudadanos, ve con buenos ojos que otro país venga y le ocupe militarmente. Eso es algo que viene desde los tiempos remotos, desde Cártago y Roma. Pero incluso antes de Cártago y Roma, vámonos a Macedonia y Atenas también. Bien, a ningún país le gusta que tropas de otro que se entiende superior lleguen a ocupar y decidir. Aunque en este caso, en teoría son hermanos porque los kenianos y los haitianos vienen de clanes en común, bla, bla, bla. Eso es pura teoría, señores. Usted va a decir a mí que el ciudadano, si cabe la palabra, tratándose de Haití, ciudadano haitiano va a ver como hermano al policía o al militar keniano. No, lo verá como un invasor. Pero cuando se entera de que República Dominicana está pregonando para sí a través de su presidente que esa ocupación, esa aprobación en la ONU es un logro diplomático de nosotros, pues le estamos dando pretexto para que nos vean como el verdugo. Claro está. No hay que hacer mucho para que ellos entiendan que nosotros somos la raíz de sus desgracias, pero tampoco tenemos por qué ponérsela tan groseramente fácil. Y lo segundo es, en verdad la ONU decidió presentar esto por una presión de República Dominicana. En verdad los países votaron a favor de la intervención porque República Dominicana estaba en peligro. En verdad, tanto la ONU sometió como los países que se abstuvieron, o más bien que no votaron, que no vetaron eso, lo hicieron considerando a República Dominicana. O sea, Rusia, China, que se abstuvo de votar. O sea, usted va a decir a mí que esos países lo hicieron tomando en consideración la variable de República Dominicana. No es que me esté menospreciando como dominicano, o que me esté echando al suelo, no. Es simplemente la realidad. Yo no veo forma en la cual República Dominicana represente algo para esos países. A menos que, y esto no sé, si China con Luis Abinader, ni idea, no sé, estoy conjeturando en esto último. Pero eso de vender aquello como el logro, el gran logro de la diplomacia dominicana me sabe al pana en el grupo que siempre quiere robarse el crédito del trabajo del otro. Me sabe al pana que siempre está pendiente al que está trabajando que se descuide en un segundo para él robarse el mérito, o el crédito más bien, de tal o cual cosa. No es verdad que este sea un logro de República Dominicana. No es verdad que sea una victoria diplomática. Ahora, hay que ver en lo adelante qué hace República Dominicana. Hay que ver, y yo he dicho, tengan cuidado, porque ahí hay que buscar un dinero. Y los países que van a decidir en esa tropa de ocupación son los países que van a poner dinero. No es verdad que porque nosotros hagamos frontera con Haití, nos van a escuchar por simplemente eso. Hay que sopesar si al final del día conviene poner aunque sea hasta 5 millones de dólares para que cuando República Dominicana hable, cuente por lo menos que tiene derecho a hablar porque es un país que puso parte del dinero, más allá de que hace frontera con Haití, cuando lamentablemente hay quienes ni siquiera quieren reconocer esa bendita frontera. Ahora, vamos a decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino, como se dice por ahí. No es una victoria diplomática de RD al presidente y al palacio que se bajen de esa nube. Claro está, sí entiendo, sí entiendo que la fuerza de ocupación le va a dar nueve meses de respiro al gobierno. Bueno, digo nueve meses porque, por si usted no lo sabe, esa tropa tiene caducidad un año ahí dentro, un año y van a revisar los logros y resultados a los nueve meses para determinar si van a seguir. Pero, ahí la victoria sería que un día aparezca un titular, desarman a las bandas en Haití. Oigan bien, desarman a las bandas en Haití. ¿Por qué? Hay un asunto que no se quiere decir. Es decir, esas bandas violentas son el producto de un país que no ha logrado establecer social y económicamente métodos para dirimir sus diferencias sin tener que llegar al enfrentamiento físico. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. En ese país, por ejemplo, hace falta comercio. En ese país, por ejemplo, hace falta desarrollo ciudadano. En ese país, por ejemplo, hace falta cultura de Estado. Y cuando digo cultura de Estado, me refiero en este caso a una mínima continuidad. Claro, porque yo no le voy a pedir a IT ahora que en cuatro años se convierta en un Estado descente. No, sabemos las falencias que hay. Entonces, como hay tantas falencias, vamos a hablar de que se dé una continuidad, aunque sea mínima, de Estado. Pero también carece de eso. Entonces, en un vacío a tal magnitud, en verdad, si usted lo analiza sociológicamente, las bandas no son una manifestación bizarra de esa realidad. No, es la conclusión lógica de un caos continuo. En un caos continuo, donde no existe la menor configuración o la más básica configuración de dirimir las cosas, todo está abocado a la violencia. Y lo único que se puede sistematizar es precisamente la violencia misma. Y por eso existen las bandas. Por eso existen las bandas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que así como nos quejamos de los políticos corruptos y decimos, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, en Haití, esas bandas son una manifestación de la falta de desarrollo social de su propia población. Por eso la violencia, la violencia a través de ellas. Esa es la verdad. Entonces, el presidente, que yo puedo comprender que desafía a las bandas y les diga, aquí no entren, que les va a ir mal, aunque es al revés. Ya están aquí, escondidas, no están operando. Son dos cosas distintas, pero hay gente escondida y él lo sabe. El presidente lo sabe. Porque uno de ellos fue a Palacio. Uno de esos elementos fue a Palacio. Uno de esos elementos que trabaja con esas bandas estuvo en Palacio con el presidente. Entonces, a esta hora, salgan, salgan. Ese es el mensaje, en verdad, que hay. Y sí, hay que prever que esos individuos, cuando entren las tropas kenianas, muchos de ellos van a querer buscar refugio en República Dominicana. Y lo malo es que aunque no estén operando, no se van a guardar. En el sentido de que hay de usted, si se topa con uno de esos seres en la calle y se da un malentendido, y usted, creyendo que está hablando con una persona mínimamente civilizada, se encuentra con un individuo que realmente pertenecía a esas bandas. Y que el único lenguaje que conoce es la hiperviolencia. Hiperviolencia, más allá de la de la naranja mecánica de Anthony Burgess. Señores, ¿fue un grave error el presidente? Hay nacionales vecinos amotinados protestando y es por esa razón. Porque Luis Abinader ahora ha salido diciendo, nuestro presidente, que este es un logro de la diplomacia dominicana. O sea, según esos vecinos, que si tienen tropas allá, no es porque ellos no han sabido ordenarse, sino porque República Dominicana juchó para eso. Dígame usted. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público. Foco Público, el link está en la descripción de este video. Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo, con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Piscina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. ¡Gracias!